En el año 97, yo seguía tocando en Perú, yo tenía una carrera solamente en el Perú, no había salido, tampoco lo había intentado, ya tenía 5 discos grabados en el 97. Acaba de grabar mi quinto disco, y tocaba todos los viernes, yo toqué todos los viernes durante 10 años en un lugar encima de la estación de Barranco. Era mi lugar, era mi sitio, siempre tocaba ahí, todos los viernes, siempre tocaba ahí. Un día fue a ver mi show una cantante dominicana de los 70s, que se llama Ángela Carrasco. Ángela Carrasco era muy conocida porque cantaba con Camilo Sesto, en los 70s. Ángela va con una amiga de ella, que se llama Rosaura, que en paz descanse. Entra en el camerino después de mi show, y Rosaura me dice, ¿nunca has intentado escribir otros artistas? Y le digo, ¿no? O sea, la verdad es que no. No, todo está bien, o sea, digo, si eso es mi carrera, no pasa nada. Y dice, soy muy amiga de Isabel Ascurain. Y están a punto de grabar un disco, sería cool que les mandes cosas. Ahora, a ver, 1997, cool, mandarle cosas, era, vete a un estudio, graban un cassette, los cinco demos que quieres grabar con guitarra, anáte al correo y envíalo por correo. Y esperar a ver en cuánto tiempo llega, ¿no? Y yo le dije, aparte, cuando era en el Perú, en ese momento era gigante, o sea, gigante. Y yo, ¿va? Me dio la dirección. Esa semana yo estaba metido en un estudio grabando cuatro canciones que yo tenía ahí en un cuaderno. Le mando este paquete a la dirección que me habían dicho que enviara un paquete a por correo. Como al tres semanas, casi al mes, llego a mi departamento, tenía la contestadora automática, pongo play, y el primer mensaje es, hola, Jan Marco, ¿cómo estás? Soy Isabel Ascurain de Pandora. Este, nos llegó tu trabajo y nos parece increíble, por favor, comunícate con nosotros. Entonces, llamo, hablo con Isabel, me dicen, queremos grabar una de las canciones que nos mandaste. Quisiéramos grabar todas, me dicen, pero no podemos, o sea, queremos grabar esa. La va a arreglar el maestro que puso el Betty. Yo me quería morir, o sea, me decía, me decía, ¿qué está sucediendo? O sea, ¿sabes? O sea, ¿qué está sucediendo? Y graban esa canción en un álbum que se titula Confesiones. La canción nunca fue un sencillo, se titula Y Ven. Bien, meses más tarde... ¿Qué está sucediendo?